La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando su paz y amor. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la resurrección del Señor, a la fiesta de su mesa en el vigésimo domingo del tiempo común. Dios ha estado grande con nosotros, pues aún en medio de la adversidad nos ha sostenido con su mano y hoy nos invita a reconocer quién es Él. ¿Quién es Dios para nosotros? Es la pregunta que hoy resonará y en cuya respuesta resonará el talante de nuestra fe. Llenos de alegría, iniciemos esta sagrada liturgia para reconocer a nuestro Dios en la fracción del pan. Recibamos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside esta Santa Eucaristía. Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y amistad Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Casa de oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Y por los que se atienden a los enfermos de COVID-19, Para que el Señor les dé salud y sabiduría en los momentos de diagnosticar y dar tratamiento. Por todos los privados de la libertad recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. Por la salud de todos los médicos enfermos de COVID-19, Para que el Señor les devuelva pronto su salud Y así puedan seguir sirviendo para salvar almas y vida en su rebaño. También por la salud de Mercedes Roja, John, María Alejandra, Lice, Camilo y Cecilia Roja. Y por favor es recibido a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a San Benito, a San Antonio de Padua y al Doctor José Gregorio Hernández. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Dios Padre Dios en la tierra. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo poderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo poderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Ordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, consenos a todos amar lo que nos manda, y anhelar lo que nos promete, para que en medio de las preocupaciones de esta vida, pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro, del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Asenna, mayordomo de palacio, te echaré de tu puesto, y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día, llamaré a mi siervo a Eleasín, el hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Señor, tu amor, perdura eternamente. Señor, tu amor, perdura eternamente. De todo corazón, te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor, perdura eternamente. Señor, tu amor, perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor, perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, tu amor, perdura eternamente. Señor, tu amor, perdura eternamente. Hoy seguimos escuchando fragmentos de la carta a los romanos. San Pablo expresa su admiración ante la inmensidad de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Más que admiración, estas palabras buscan reafirmar que la salvación es un don gratuito de Dios, que nos llega por medio de Cristo Jesús y de manera extraordinaria, sorprendente e inesperada. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él. Y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Jesús hoy nos sorprende con una clara y directa pregunta. ¿Quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra y en nombre de todos dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Luego de esa profesión de fe, Pedro es objeto de una promesa formal por parte de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esto significa la autoridad y el gobierno de la casa, con poder para atar y desatar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que él es Juan el Bautista. Otros que Elías, otros que Jeremía o alguno de los profetas. Luego les preguntó, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesía, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no preglasarán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Y pedimos a Espíritu Santo que nos ilumine a los que están escuchando en este domingo la palabra del Señor en esta misa dominical. Y también pedimos a Nuestra Madre Santísima para que interceda por cada uno de nosotros. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, profeta Isaías, lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá, decía hoy el profeta Isaías, refiriéndose al nuevo mayordomo del Palacio Real. Jesús también hoy nos dice en el Evangelio, le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. En esta primera lectura hemos escuchado el oráculo bajo el símbolo de las llaves. Se quiere mostrar la actuación de Dios. Dios actúa por medio de los profetas, por medio de sus hijos, por medio de sus elegidos, y aquí vemos que Dios muestra al profeta esa actuación. El secretario que nombra hoy la primera lectura, Sonat, era un hombre rico y ambicioso. Se estaba construyendo un mausoleo y yo creo que eso escandalizaba al profeta viendo la situación de esos tributos, de esa injusticia y de esa pobreza del pueblo, que vive el pueblo. Por eso el profeta le anuncia su destrucción y manda a Eliaquín y lee el oráculo donde dice un padre para él, Eliaquín será un padre para este pueblo y en sus manos estarán las llaves que es el reino de David. Era un hombre de confianza quien necesitaba de sequía y con las llaves de cierre y de abrir será un administrador de justicia para el pueblo destrozado. Quien tiene la llave debe ser el administrador de Dios. Esto nos habla hoy la primera lectura en el Evangelio también se nos habla de Jesús que le habla a Pedro las llaves que le va a entregar pero estas llaves son diferentes al Nuevo Testamento en el Antiguo en el Antiguo no son sucesiones. Recordemos que el primer Papa se llama Pedro, San Pedro y ahorita el último Papa en la actual Papa Francisco es el número 266 eso si es por sucesión y en el Antiguo Testamento no es por sucesión sino eran solamente las llaves de David de ese reino de David pero quien tiene la llave debe saber que es el administrador de Dios. La vida de cada uno la administra Dios lo que pasa es que se meten cosas personas que pueden administrar nuestra propia vida y por eso es importante oír lo que nos dice esta primera lectura ser los administradores de Dios. Hoy en el Evangelio hemos escuchado varias preguntas y una de las preguntas es no que dice la gente la gente puede decir que Juan el Bautista todo lo que hemos escuchado sino que dicen y ustedes quien dice que soy yo es cada uno una pregunta personalizada Jesús nos pregunta hoy a cada uno como a sus primeros discípulos y ustedes quien dicen que soy yo esta pregunta no se puede contestar rápidamente menos todavía se puede contestar superficialmente las personas superficiales son las que hacen las cosas sin pensar y sin vivirla por eso tampoco se puede responder superficialmente Jesús Jesús no está preguntando lo que dice el Nuevo Testamento sobre él o lo que dice el Catecismo o los libros de teología lo que hemos oído aprendido sobre él pregunta que decimos cada uno de nosotros que es él es decir quien es él para cada uno de nosotros no en nuestros conceptos imaginaciones o emociones sino quién es realmente para cada uno de nosotros quién es él en la realidad concreta y cotidiana de nuestras decisiones reacciones actitudes proyectos deseos sentimientos quien soy yo para ti para Dios nos dice Jesús hoy a cada uno de nosotros todos nosotros podríamos contestar seguramente muchas cosas pero la pregunta de Jesús nos invita a ponernos en la presencia y a interrogarnos creemos en Jesús algunos si pero nos hace falta por lo menos uno ve mucha gente negativa padre cuando se va a acabar esto prueba de Dios por eso hago la pregunta que decimos nosotros quien es Jesús creemos en Jesús para algunos si otros están en duda y por eso tenemos que afianzar nuestra fe él es la vida de nuestra vida y podemos decir como San Pablo para mí la vida es Cristo eso lo decía San Pablo hemos encontrado en él el gran amor de nuestra vida que llena de alegría y de esperanza nos sabemos y sentimos amados constantemente por él y también en esta pregunta quien es Jesús para cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta la vivencia lo menos yo puedo decir Jesús porque dice el libro de teología o porque el padre de la catequista me enseñó a mí quien era Jesús esto es ya personalizado y por eso encontramos en él amistad encontramos en él luz encontramos en él perdón encontramos en él la fuerza la energía el ánimo la audacia la fortaleza y la paz interior cada uno va pensando y haciéndose o contestando a estos interrogantes mantenemos una conversación constante y permanente con él si digo yo que Jesús es el hijo de Dios como lo anunció Pedro hoy en la profesión de fe yo tengo que tener diálogo comunicación no cada domingo escuchando la misa o viéndolas por las redes sociales sino a cada día tengo que mantenerme conversando ese mantenerse en esa conversación constante y permanente con él hablando como persona más presente en nuestra vida y más cercano a nuestro corazón por eso es importante esta vivencia de Jesús y buscamos en todas las cosas tanto en las que llamamos grandes como las que aparentemente son insignificantes su voluntad o nos dejamos llevar por nuestro parecer el impulso natural el gusto lo hacen lo demás el temor al que dirán por no desontenar desontenar perdón desentonar del ambiente y ustedes quien dice que soy yo no lo que dice mi vecina lo que dice mis compañeros de iglesia servidores o lo que dice el padre vecino mío sino tú ya es un diálogo ya es una comunicación personalmente con Dios diga digámosle cada uno a Jesús yo sé que tú eres el hijo de Dios quien nos ha dado la vida ha dado la vida por mí por mucho también queremos seguirte con fidelidad y dejarnos guiar por su palabra tú nos conoces muy bien y nos amas yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos quiero ser la fuerza esa fuerza que me mantenga alegre y que nunca me abandone esa es la primera pregunta hoy de la palabra del santo evangelio cuál era la pregunta y ustedes quien dice que soy yo es fácil responder de lo que agarramos memoria y de lo que hemos escuchado pero es la vivencia personal y segunda pregunta de hoy cuando Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia singular o plural singular no dice mis iglesias sino mi iglesia por eso Jesús nos habla hoy en la segunda lectura por medio de Pablo que sabio fue Dios a lograr así que inmensa y rica es la sabiduría de Dios el hombre de Dios tiene la sabiduría divina cuando una persona piensa humanamente puede dar una buena retórica un buen discurso pero los hombres los predicadores tenemos que llenarnos de la presencia de Dios por eso hoy segunda lectura nos habla clarito que inmensa y rica es la sabiduría de Dios hay personas que hacen ejercicio con la palabra y van leyendo cada día van pidiendo espíritu santo y se van llenando de esa sabiduría de Dios como podemos saber cual es la verdadera iglesia hay cuatro características o nota de la iglesia y eso la podemos saber a muchos hermanos nuestros que no yo no creo en iglesia o yo me salí de la iglesia por esto la verdadera iglesia la iglesia como podemos saber cual es la verdadera iglesia porque la iglesia es una lo decimos en el credo una santa católica y apostólica si falta algunas de esta característica no es la iglesia verdadera yo puedo decir yo creo yo soy iglesia yo creo en la iglesia pero no creo en el papa o yo puedo decir yo creo en la iglesia pero estoy en la unidad creo en otras cosas en varios dioses no en uno solo entonces la iglesia estas son las cuatro notas características de la iglesia de la iglesia de nuestro señor jesucristo que lo profesamos en el credo por eso le enseñamos a los niños en catequesis cuáles son las verdades que debemos creer donde están contenidas todas las verdades que debemos creer en el credo lo anunciamos una santa católica y apostólica porque la iglesia es una porque tiene como modelo la unidad de un solo dios en la trinidad de las personas de las personas padre hijo y espíritu santo por lo menos muchas otras iglesias creen puramente en el padre otras solamente en el hijo por eso es la unidad los vínculos de unidad de la iglesia son la profesión de una misma fe esta es nuestra fe lo que les decimos a los niños cuando cuando se están bautizando esta es la fe de la iglesia que todos debemos de profesar de la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles la celebración también de los mismos sacramentos agarren a una persona que dice no yo soy católico pero es católico y pertenece a otra iglesia otras iglesias no profesan los siete sacramentos se quedan puramente con el bautismo otro puramente con la palabra ni la eucaristía entonces y usted conoce la unción de los enfermos o usted conoce el orden sacerdotal por eso es una porque nosotros profesamos los mismos sacramentos instituidos por jesucristo y una única sucesión apostólica recibida por el papa y los obispos a través del sacramento del orden por eso la llamamos que la iglesia es una porque llamamos la iglesia que es santa dios padre santísimo es el autor de jesucristo la amó y se entregó a ella para ser la santa efesio 5 26 y el espíritu santo la ha sostenido a través de los siglos a pesar de que los pecados y defectos de muchos de su miembro igualmente la iglesia es santa porque en ella se encuentran todos los medios de santificación especialmente porque cuenta en el seno de la santísima virgen maría aquí vemos porque no es la iglesia verdadera porque muchos no creen en nuestra madre santísima la santísima virgen maría y enumerable santo de todos los siglos en estos días me llamaba la atención los sábados que hay conversatorio con el obispo como señor mario fueron sábados anteriores y hubo una persona que le dijo monseñor que película nos aconseja hablaban de los santos de la vida de los santos y hay muchos santos que son ocultos y yo le he hecho mucha publicidad a una santa africana santa vaquita algunos dirán padre no la conozco busquenla y verás que es una historia muy buena una una mujer africana que no conocía nada de dios y ella en su ambiente fue trabajando con la iglesia se hizo amigo del padre se bautizó ya mayor y luego ella era una esclava y quedó libre y se hizo religiosa esa es santa vaquita y así como santa vaquita podemos encontrar a muchos santos entonces por eso es santa la iglesia va buscando su santidad día a día también la iglesia es católica es decir universal la eucaristía que se celebra aquí se celebra en todas las partes en diferentes idiomas por eso es universal y extendida por todo el mundo recuerda Mateo 28 19 y por todo el mundo a predicar la buena nueva la palabra de Dios y la iglesia porque es apostólica porque está construida sobre el fundamento de los apóstoles Efesios 2 20 cuyos sucesores son los obispos y en comunión de los obispos está el papa que es el sucesor de san pedro recordemos que el primer papa san pedro después de esa sucesión pasaron han pasado muchos papas y el papa francisco es el número 266 el número 266 pero es importante la sucesión el papa benedicto le dejó como sucesión al papa francisco y eso pasa también con los obispos antes estaba otro obispo ahorita tenemos a monseñor mario moronta y cada quien es por sucesión en este caso aquí tenemos hablando de la iglesia con las características de la iglesia que la profesamos en el credo un testimonio de un pastor evangélico convertido escor han y él decía que en ninguna parte del evangelio cristo dice nada a sus apóstoles acerca de escribir lo que cristo si dijo a pedro fue esto tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella por eso me parece más lógico que jesús nos haya dejado su iglesia constituida por el papa francisco por los papas los obispos los concilios todos ellos necesarios para aplicar e interpretar la sagrada escritura jesús no quiso más que una sola iglesia que fuera depositaria de su evangelio y la transmitiera a los hombres hasta el fin del mundo y les aseguró que siempre estaría con ella y al frente de ella puso a san pedro como piedra sobre lo que edificaría su iglesia tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia mateo 16 18 y jesús dijo mi iglesia no mis iglesias hay mucha gente que confunde yo fui a la iglesia tal y me hablaron bien de la palabra bien pero no le hablaron bien de la virgen no le hablaron bien de los sacramentos no le hablaron bien de la unidad y por eso jesús muy claro en su palabra no olviden esta cita mateo 16 18 tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia desde entonces pedro y los demás apóstoles han ido teniendo sus sucesores que son el papa y los obispos el papa francisco es el número 266 sucesor de san pedro que fue el primer papa de la iglesia católica para reconocer estas características de de la de una santa católica apostólica los católicos de japón sufrieron fuertes persecuciones del gobierno de entonces y fueron expulsados del país por todos los misioneros pero estos antes de salir le dejaron a los católicos tres señales para distinguir si los posibles nuevos misioneros que llegaran en futuros eran misioneros de la iglesia católica y o de otras religiones lo primero que ellos tenían que saber tenía que ser enviado por el papa el papa de roma cuando cuando uno se presenta por lo menos aquí en el tache lo conocen a uno todos los sacerdotes nos conocemos pero si uno va a otro sitio a cúcuta o colombia o cualquier parte del mundo lo primero que le piden a uno es la credencial si es sacerdote o no si nos han metido en conventos en iglesias en pueblos en comunidades sacerdotes falsos que no muestran las credenciales pueden saber la misa de memoria pueden predicar muy bien pero estos católicos de Japón enseñaron a su comunidad que para reconocer bien a un sacerdote tiene que ser enviado por el papa nosotros tenemos la credencial donde nos autoriza que yo soy sacerdote y cuando hay duda cuando a veces los padres tenemos duda este padre no lo conocemos llamamos al obispo y si yo le doy permiso y el obispo nos dice si puede celebrar pero eso nos ha pasado en varias casas religiosas o en algunas comunidades lejanas que se han metido algunos padres sacerdotes a ser que no son padres haciéndose pasar por padres segundo tener una devoción a la Virgen María nuestra mamá necesitamos de la mamá para que nos acompañe y tercero ser célibre con razón son los tres puntos más atacados por nuestros hermanos separados cuando al cabo de unos cien años llegaron de nuevo a Japón los misioneros algunos misioneros católicos los fieles observaron que ponían en la capilla una imagen de la Virgen y al preguntarle quién los había enviado dijeron el Papa de Roma y al preguntarle por fin si tenían hijos dijeron nuestros hijos son ustedes eran misioneros católicos eso es lo que tenemos que tener en cuenta no dejarnos engañar se nos están metiendo mucha gente en estos días en una comunidad y ojalá Dios y algunas personas de esa comunidad me estén escuchando en mesa del tigre una persona que está celebrando sin autorización del obispo entonces primero pedir credenciales yo puedo decir o montar cualquier foto decir que me ordenó cualquier persona entonces esto es importante la verdadera iglesia no estamos desunidos estamos unidos y para eso hay que cumplir con estos requisitos que no nos inventó nadie sino que es una profesión de fe y el poder de Pedro tiene que ver con una promesa y una función dentro de la iglesia hoy hemos encontrado el simbolismo de las llaves primera lectura y también en el evangelio diatar y desatar se aplica a Pedro en el evangelio de hoy nos habla hoy San Pedro el primer papa y Jesús le anuncia la función que tiene o que tendrá dentro de la iglesia como fue este nombramiento el nombramiento de San Pedro Jesús hace la pregunta a los doce pero el primero que habla es Pedro no por revelación humana sino lo habla claramente la palabra por revelación divina cuando le dijo tú eres el hijo de Dios tú eres el Mesía el hijo de Dios vivo son una profesión de fe es lo que nos habla y de ahí viene el nombramiento este nombramiento de Pedro que Jesús le hace a Pedro es diferente al nombramiento que nosotros recibimos cuando Monseñor el Obispo nos manda a una parroquia lo nombro párroco de la ermita por decir algo o lo nombro párroco de San Juan Bautista de Colón son nombramientos que recibimos el Obispo pero que aquí hay algo muy importante de la santa obediencia y por eso Monseñor siempre nos consulta y nos habla cuando va a ser un nombramiento por eso las llaves que abre nuestro corazón y nuestra mente a las cosas de Dios tiene que ser la humildad las llaves repito que abre nuestro corazón y nuestra mente tiene que ser la humildad los sacerdotes tenemos que ser humilde y ser obediente a la palabra dada especialmente a nuestros superiores hoy en el salmo hemos escuchado el salmo 137 hemos escuchado rezado que somos obra de Dios cada quien somos criatura obras de Dios se compadece el Señor enos humilde y rechaza al engreído se compadece de los humilde y rechaza al engreído hay personas que usan puramente su fuerza humana o su capacidad humana y el humilde puede saber más de que una persona tenga muchos títulos por eso el salmista de hoy es realista y nos habla de esa razón que somos obras de Dios mi iglesia será una obra divina y no humana todas las demás iglesias y religiones son humanas y han sido fundadas por hombre no por Dios nadie ni el demonio ni Satanás podrá destruir su obra Jesús le entrega a Pedro las llaves y el reino de esas llaves es el poder pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima pedirle a Él que nos ayude a ir caminando a ir creciendo haciéndonos estas preguntas que nos hace Jesús hoy en el Evangelio y tú quien dice que soy yo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido pobre y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce y Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos estoy a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles Dios nos llama a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido oremos todos juntos para que cada día nos comprometamos más con el proyecto de la salvación y oremos todos y digamos te bendecimos y en ti confiamos Señor te bendecimos y en ti confiamos Señor en el mundo subsisten aún muchos focos de hambre no sólo de pan sino también de su palabra pidamos al Señor suplicantes para que todos nosotros nos comprometamos en favor de los necesitados los descartados de la sociedad los que no cuentan en las estadísticas oremos te bendecimos y en ti confiamos Señor oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela para que sean muchos los que se preparen a calmar las ansias de recibir su cuerpo y sangre y contribuyan a la construcción del único cuerpo que es la iglesia oremos te bendecimos y en ti confiamos Señor en oración unánime con María la madre de Jesús pidamos por quienes son víctimas de calamidades y no logran no obstante sus esfuerzos dar respuestas a sus necesidades básicas oremos te bendecimos y en ti confiamos Señor para que el Señor según su bondad los frutos de todas las iniciativas buenas en favor de su pueblo de todos esos gestos de solidaridad que nos hacen sentir hermanos hijos del mismo Padre oremos te bendecimos y en ti confiamos Señor por los gobernantes de nuestro país para que trabajen unidos por el bien común y no olviden a los más desfavorecidos de la sociedad oremos te bendecimos y en ti confiamos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y nos escuchan por Youtube Instagram Facebook y Zoom también por nuestros hermanos difuntos por el Padre Esteban por Luis Emilio por Anunciación por Elsa por Aura Celina y por todas las benditas ánimas roguemos al Señor te bendecimos y en ti confiamos Señor pidamos también por la salud mundial por todo el gremio médico especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19 para que el Señor les dé salud y sabiduría en los momentos de diagnosticar y dar tratamiento también por los privados de la libertad del Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana del Táchera y por la salud de todos los médicos enfermos de COVID-19 para que el Señor les devuelva su salud y así puedan seguir trabajando en esta misión del Reino de Dios roguemos al Señor que bendecimos y bendecimos y confiamos en el amor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por medio de un sacrificio único el de Cristo en la cruz nos ha adoptado como hijos tuyo concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado y de este modo tu iglesia unificada imagen de tu unidad trinitaria aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos de sal el cielo y la tierra que es tu gloria hosana 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 en el cielo hosana hosana en el cielo hosana en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Luis Emilio, de Anunciación, de Elsa, de Aura, Selena y por todas las benditas ánimas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. Esto es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi sangre, tomad y bebed, ya no es pan y vino, eres tu divino, hermanoel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección, eucaristía, Jesús, verbo encarnado, el maría, maquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia un encomio. En el desierto eres el maná, el vino nuevo del día encanado, tú eres alimento para el mundo hambriento de paz. Señor de la historia, futuro de gloria, poder en la misión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado, el maría, maquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia un encomio. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado, el maría, maquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia un encomio. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado, el maría, maquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia un encomio. El momento de dar gracias a Dios, especialmente por las personas que no han podido recibir, los sacramentalmente, pero los reciben espiritualmente. Estamos en comunión con Dios. También pedirle a Él, por medio de su palabra, de esta Eucaristía, tomar las fuerzas necesarias para llenarnos de su vida, para llenarnos de su amor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente y por aquellos que hoy no están. Gracias porque nos reconoce cuánto nos ama. Gracias por tu perdón en el cual ha derramado sobre nosotros en la cruz. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y he estado aquí todos los días. Gracias porque tú nos guardarás en tus santas manos, en tu paz y en tu salud. Gracias, Dios. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtanos, oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar su cruz y seguirse. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigue orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene, para no ser vencidos por la tentación y las pruebas, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza, por tu sangre redentora mediante la cual ha conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias!